Vayamos a ver los principales beneficios que tiene crear una cuenta de empresas. Vas a tener en la biografía un botón de contacto. Ahí vas a poder dirigir a las personas a un mail o a un teléfono. También vas a poder poner un enlace con una dirección física que va a ser cliqueable en un mapa. Vas a tener un botón para compartir desde Instagram a Facebook, publicando tus contenidos directamente a tu página de Facebook. La biografía va a poder incluir la categoría de tu negocio, de tu industria. La misma que tenés en tu página de Facebook. También te permite conocer a tu audiencia, saber las estadísticas. Es decir, quién te está siguiendo, de dónde son, de qué ciudad, de qué país, qué edades tienen, de qué género son. Vas a poder vender directamente con Instagram con solo un clic direccionando a tus seguidores a tu website. Vas a poder promocionar tu post comprándole publicidad a Instagram. Y cuando tengas 10.000 seguidores vas a tener la posibilidad de publicar los links directamente a tu website desde tus historias. ¡Gracias!